La presentación es que el ruso es Tolichiniv, que tiene pasas. Bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar mostrándole las calles de Equipetrol, exactamente entre varias callecitas, porque hay muchas cosas bonitas, muchos restaurantes, donde venden comida sabrosa y bueno, vamos a elegir uno de ellos para comernos aunque sea un postrecito, ya que tampoco somos millonarios como para comer en cada uno de ellos y mostrarles. Ahora estoy grabando esto aquí en el parqueo, en el estacionamiento de Lice Norte, porque bueno, está bonito el clima y está espacioso esto por aquí, dígame que no se ve un cielo bonito. O sea, yo lo puedo ver aquí en HD, en vivo directo, pero ustedes lo van a ver en 4K a través de este video. Estábamos esperando aquí a nuestra amiga Verónica, que nos va a acompañar en la aventura del día de hoy, a ver qué restaurantes bonitos conseguimos por estos lugares, así que vamos a meterle de una vez porque hay que aprovechar la luz del día. Ah, bueno, por cierto, también quería comentarte que desde aquí, desde este punto de vista, mire, todo lo que se observó por allí, hay varias construcciones que, o sea, ha avanzado esto demasiado rápido, parece el juego de Facebook, ese City Bill que había en aquel momento, que tú reunías energía y construías la ciudad a tu gusto. La verdad es que es algo increíble, pero bueno, vamos a meterle, ya estoy hablando mucho de Candejada. Candejada. Ahorita me encuentro exactamente en la avenida San Martín, para los que ya siguen este canal de hace mucho tiempo, ya había venido a mostrarles esto y hablarles un poquito más a detalle. Pero también les comenté que les iba a grabar y les iba a mostrar algunos de los restaurantes que se encontraban entre calles, ya que hay mini restaurantes, mini heladerías, hay pizzerías pequeñitas, hay cafeterías, hay de todo un poco. Incluso, bueno, aquí exactamente hay, hay un centro comercial pequeño, que pues también hay cafetería y unos pequeños restaurantes adentro. Ahora vamos a pasear entre las calles para mostrarte los restaurantes que hay, porque de verdad son muy lindos, minimalistas, y estoy casi seguro que venden muy buena comida. En esta calle nos conseguimos una cafetería que, les voy a ser sincero, hace mucho tiempo yo compraba café aquí, porque mi novia trabajaba cerca. Y lo bueno de este lugar es que vamos a preguntar cuánto tiene el café. Buenas amigas, una consulta, el precio del café normal y del café con leche, ¿en cuánto lo tiene? ¿Quién era de las dos o diez bolivianos? Diez bolivianos, eso es lo que me gustó a mí desde hace mucho tiempo, que casi, que la mayoría de los cafés están en diez bolivianos y es sumamente económico. Para la calidad es muy buena y también ofrecen, miren, masitas por aquí abajo, te venden brownies, tortitas, ¿todo tiene el mismo precio? Tan solo cinco bolivianos. Ah, ve, todas estas masitas que están vendiendo aquí, lo que sería el brownie, cinco bolivianitos caos, para que acompañes con el cafecito. Gracias amigas, hasta luego. Gracias amigas, amigos. Bueno, es probando la cosa, pero hoy no tenemos tanta hambre como para comer aquí, así que vamos a seguir buscando. Aquí conseguimos otra cafetería, es esta que está aquí atrás. Ahí más o menos le van a salir los precios y qué es lo que venden, obviamente. Y algo muy lindo que vi es que justamente de este lado, el fondo es como la catedral de la plaza central de Santa Cruz. Y las mesitas, fíjense, más o menos aquí abajito, donde la gente puede venir a comer tranquilamente. Pues es como las mesas que hay en la plaza, que tienen el cuadro de ajedrez y puedes jugar ajedrez mientras te tomas tu café, ¿por qué no? Y las mesitas, fíjense, más o menos aquí abajito, donde la gente puede venir a comer aquí. Ok, en este lugar que están viendo a mis espaldas nos conseguimos con una mini pizzería, como les había comentado. Y los precios están, miren, de una pizza margarita en 59 bolivianos, una pesca en 69. Le voy a dejar el precio exactamente ahí en la pantalla para que lo vean si desean ponerle pausa, ver los precios y continuar con el video. Y también, pues obviamente, si les parece algo justo los precios y aparte, miren el lugar, pueden venir a comerse una pizza tranquilito. Así que ya queda a su consideración. Ahí justamente del otro lado está Señor Lomo, está Papayón, está Manjar de Oro y está La Barrica. En Manjar de Oro puedes conseguir cualquier tipito de dulce y también en cafetería, pizza en Papayón, obviamente. Y el Señor Lomo hace en Lomitos, que básicamente es un pan con tomate de lechuga y algunos le agregan carne, pollo, igual, bueno. Todo lo hacen diferente, algunos le agregan papas y salsas también, ¿por qué no? Pero es algo, es una presentación de un sándwich que conocí aquí en Bolivia. En Venezuela no existe eso de Lomitos, no mucho un sándwich con carne ya o un panini o un clubhouse. Si tuviste el video donde yo te muestro toda esta avenida hasta el cuarto anillo, puedes observar, puedes escuchar que te hablen mucho de este banco que está aquí al fondo. El banco fácil, ya que habían sucursales en cada esquina como arroz. Pues te cuento que a la fecha de hoy que estoy grabando este video, pues ya ninguno de esos bancos funciona. Resulta que fue totalmente un fraude y hasta ahora lo está investigando el Latzfit, que es la empresa encargada de esas investigaciones. Y también otro suceso raro y loco es que uno de los investigadores que estaba llevando a cabo el caso del Banco Fácil, se ha lanzado, se ha suicidado desde este edificio que está acá, el Ambassar. Es un suceso que seguramente viste en las redes sociales. Si no lo viste, pues deberías de buscarlo, que no es el tema principal de este video, pero es un dato bien perturbador. Hey, pues claro, también tengo que mencionarte que en la avenida principal hay varios restaurantes súper buenísimos y famosos y carísimos, por cierto. Como lo es Vaca Morena, allá está la Nueva China. Más adelante encontramos el arriero, venden carne, pollo, de todo. Pero el tema del día de hoy son los restaurantes pequeños que hay entre las calles de esta avenida. Y sin embargo, de la calle paralela a esta, que es la avenida Salle, también conseguimos muchos otros restaurantes que más adelante te voy a estar mostrando. Vamos a cruzar la calle para mostrarte otro de los restaurantes que hay en este lugar. Pues aquí atrás tenemos otra pizzería Mona Lisa y aquí conseguimos la Chapo, que es un lugar donde se viene a beber y a comer unas que otras cositas típicas de México, como los tacos, por ejemplo. Pero tiene la peculiaridad de que en este lugar se consigue todo sumamente económico. Cuando abrieron sus puertas todo estaba a 15 bolivianos y si no me equivoco el día de hoy está a 12.50. Vamos a ver el menú. Buenas, brother. ¿Cómo estás, Crack? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. El precio de todo ahorita está a 14 bolivianos, ¿cierto? 14.90, es correcto. 14.90, casi 15. Hace tiempo estaba a 12.50, ¿verdad? Uy, creo que sí, sí. Es que yo voy unos 10 a 15, han dicho 10. Creo que antes era un poquito menos. Sí, me abrieron con 15. Después van a 12.50 y ahora luego está en 14.90. Pero está bien, igual sigue siendo accesible. No, claro. Muchísimas gracias, hermano. Hasta luego. Pues bueno, esos son los precios actuales ahorita. Hay que tener en cuenta que aún así siguen siendo sumamente económicos. Pero bueno, ahora vamos a ver dónde nos decidimos por comer. Nosotros nos decidimos por visitar este comercio que está acá. Es una pastelería donde venden igual unos platos fuertes. Es una pastelería donde venden igual unos platos fuertes. Es una pastelería donde venden igual unos platos fuertes. presentaciones, queque ruso Stolichnik, que tiene pasas, queque de banana con chocolate, mousse de chocolate blanco con cobertura espejo de maracuyá y relleno del mismo, cheesecake bailey, cheesecake tradicional, torta de chocolate con siluelas deshidratadas, torta red bed tradicional, pay de calabaza endulzado con canela y merengue italiano, tiramisú, que a comparación de otros lugares, nosotros lo preparamos con bailey en vez de amaretto, nuestra famosa torta de miel, que son 12 capas de masa de miel con queso crema y torta de chocolate con avellanas y al fondo tengo el único rollito de pistacho, que me lo va a comer yo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!